Mi nombre es Carolina Moscoso. Nuestro negocio se llama RUYA. RUYA es un emprendimiento familiar 100% colombiano. RUYA inicia elaborando atrapasueños, por eso el nombre RUYA hace alusión precisamente a los sueños, a arrullar. Hacemos accesorios elaborados 100% en mostocilla japonesa. Ofrecemos aretes, collares, manillas, llaveros, anillos. El rol que juega Facebook, Instagram y Whatsapp es importantísimo para nosotros porque es nuestra herramienta principal de venta. Para nosotros es muy importante tenerlo porque nuestro negocio vive de la virtualidad y esa es la forma como nosotros hemos podido vender. El impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 al principio fue muy difícil manejarlo porque la forma como vivíamos es completamente diferente a lo que hacemos ahora, sin embargo a nivel empresarial o de nuestro negocio que nos hizo pensar en otras formas de progresar, de vender, de crecer. El programa de webinar de ellas historia nos dio como un curso súper rápido de aprender a utilizar las redes sociales y aparte de eso nos ubicó en la parte de finanzas. Nos enseñaron a manejar los flujos de caja, a tener cuadros con inventarios, fue una base muy importante para que nosotros pudiéramos empezar a crecer y ser más sólidos desde la base, desde el inicio hasta el futuro que yo sé que lo vamos a lograr. Yo creo que este tipo de programas que apoyan a las mujeres emprendedoras hace que tengamos más confianza, le da uno como esa fuerza de querer hacer las cosas y que si se puede, se le muestra a uno el camino y le dice a uno, tú puedes hacerlo, hazlo.